Ustedes ya conocen en una larga trayectoria, no solamente junto al tango, sino también junto al humor, también junto a la familia, porque la palabra de este señor entraba a través de la imagen y de la palabra de un querido e inolvidable personaje que fue Minguito y que lo protagonizaba Juan Carlos Altavistas. Los libretos los escribía precisamente Roberto Peregrino Zalcedo. Y Roberto, que es además autor del Evangelio Lufardo, es académico correspondiente de la Academia Nacional del Tango aquí en San Isidro. Y ahora las palabras como académico correspondiente y como presidente de este flamante centro cultural. Gracias. Tanta presentación me apagulla. Porque cuando me presento, yo le digo sencillamente, Roberto Peregrino Zalcedo, linchera por vocación, escritor por necesidad. Y es notable porque a mí me echaron de todas las emisoras sabidas y por haber, por meterme donde no me importa y hablar como si supiera. Lo mismo que en el colegio. Tengo un solo complejo. Como soy negro, tengo complejos de superioridad. Dice mi psicólogo que ya se me va a pasar, lo quiero a matarlo. No aprendí nada. Cuando me enseñaban historias, no aprendía ni la historia de Grecia ni de Roma. Porque siempre estaba atarenando el tango. Y como ustedes y como los más veteranos, siempre memorizaban más los tangos. Solamente me ponía contento cuando me enseñaban que Julio Argentino Roca, Bartolomé Mitre, que eran amantes del tango. Y yo pienso que a la historia, opinión muy personal, no la escriben los historiadores, sino los pueblos, a través de sus cantores, de sus poetas y de sus músicos. Yo hago un trazo, por ejemplo, de esa bella trompeta de Luis Sandro, que representa, que estremece, el sufrimiento de siglos de esclavitud de una raza. Escucho una quena que perfora el cielo y también veo muchos años de una raza sometida latinoamericana. Escuchamos un tango y bueno, veo barcos en la orilla de Buenos Aires con banderas extranjeras, nativos llenando las bodegas. La riqueza se va, la lágrima se queda y un tango como coagulado en una tela de Quinquela, Martín. Ese es el tango, un testimonio social. y sería enamorado del tango y del lunfardo. Yo iba a decir unas cositas del lunfardo por la presencia del maestro Gobelo, una chica. Solamente quiere decirle que me encanta el lunfardo porque hay cosas que no se pueden decir de otra manera más que el lumba. Hay cosas que no tienen sinónimo, palabras que no tienen sinónimo. Chamuyo, por ejemplo. Cuando mis nietas me quieren sacar algo, ni me hablan, ni me convergen, ni me hablan, me hacen el chamuyo. Es una cosa cálida. Cuando la novia o el novio le quiere decir algo a la novia, también le hacen el chamuyo. Cosas cálidas, qué cosas hermosas, qué lindas palabras. Están las otras también que no soy mi, muy amante del berre, pero hay palabras que son clásicas. Por ejemplo, le digo, te presento un amigo, soy amigo, pero cuando le digo aténdeme lo que es un gomía, es otra cosa. Un gomía es un gomía. Un tipo de la noche es un tipo que llega tarde a casa, nada más. Pero un tipo de la cheno. ¡Epa! Muy bien. Sigo pensando que a la historia no la escriben los historiadores sino los poetas. los cantores y los músicos. Y el tango es alegre también porque fue nuestro recreo, fue nuestra cita, dominguera o sabatina. Y es la alegría de esta noche. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.